Me niego a prescindir de mi pensamiento Me niego a tener miedo de lo que hablo Me niego a que sean los rifles los que mandan Me niego a vivir callado y sin palabras Me niego completamente a recibir El abrazo que me quiere dar la tristeza Me niego completamente a soportar La oferta de amores raros y sin cabeza Me niego a saber que todo ha acabado Que el mundo donde vivía se ha terminado Ha bastado poco tiempo para que cambie Solo bastó un bastardo para eliminarle Me niego a prescindir de mi pensamiento Me niego a tener miedo de lo que hablo Me niego a que sean los rifles los que mandan Me niego a vivir callado y sin palabras Y sabemos que la avaricia rompe el saco Que son peores de lo que hemos ya comprobado Que han llegado trayendo ruina y miseria Y se rían de nosotros Y nos producen histeria Me niego a prescindir de la justicia Me niego a que esté vendida por avaricia Que jueces estén a veces subvencionados Castigando a los buenos y perdonando a los malos Me niego completamente a recibir El abrazo que me quiere dar la tristeza Me niego completamente a soportar La oferta de amores raros y sin cabeza Me niego a prescindir de mi pensamiento Me niego a tener miedo de lo que hablo Me niego a que sean los rifles los que mandan Y esté callado